. Me llamo Paula, tengo 28 años y soy de Valencia, como se aprecia por mí, moreno maravilloso. Pagar el alquiler, pero este mes con dignidad. A Broncano, que tiene varios, además. Un sitio lleno de gente borracha, porque así se ríen de todo. Está bastante guay. Creo que se me da guay comer. Ayer tené 12 pequeños. 10 está guay, pero 12 es como mucho. Está guay, es un talento familiar. Se me enfadó un terraplanista cuando les llamé idiotas. No era ni un chiste, pero la gente se rió. Me casaría con Ana Morgale, me tiraría a Joaquín Reyes y me mataría a mi yo de hace dos años, porque soy una insoportable. Y a la de ahora, también. A la de hace dos segundos, también. Sí, eso. Los payasos. Sí, claro, por eso estoy aquí. Payasos, payasos. Una vez, Agatha Ruiz en la parada, me dijo que le gustaban mis sandalias. Que aún no sé si es bueno o malo, pero ahí está el dato. Sexoestradoras. No somos violadoras, pero el nombre está guay. Púa. O sea, espúa con tres p's. Una vez me hizo reply una cuenta del PP, porque se pensaba que yo era de los suyos. Digo, no, se ha equivocado. No es aquí, no es más abajo. Cuidar un gato de otra persona a cambio de dinero. O sea, es un trabajo, ¿verdad? Eso. Cuidar un gato. Porque me he tirado mucho tiempo en maquillaje y mirad qué piel, mirad qué piel. No la he tenido en mi vida. Esto tiene que inmortalizarse. Me voy a poner así. Estoy enfadada.